Hola amigos de Marcelo Sandrín Network y qué mejor que estar justamente aquí en Costa Rica para preguntarle a la gente de Costa Rica, a la gente de Centroamérica qué es lo que piensa de lo que sucedió en... lo voy a decir de nuevo México perdió 7 a 0, ¿es verdad Carlito? Carlito es mi productor que está ahí saludan a Carlito que está ahí, ahí lo ven a Carlito bueno, sin palabras, tu nombre de sí y qué parte de Costa Rica nos encontramos y qué te pareció lo de México, ya nunca debían, bueno mi nombre es Bernie y en la historia de México creo que nunca habían perdido con tantos goles buenísimo, ¿cómo? para nosotros buenísimo pero no eres que supuestamente soy de Centroamérica, está con México y todo eso ya es un cuento chino, ah entonces lo que me mandan a mí porque después la gente de México se enoja conmigo, dice que yo les digo a decir a ustedes que ustedes digan lo que están diciendo, no, no si fuese que no pueden pensar por ustedes mismos exactamente, ellos siempre han sido mejores que nosotros toda la vida bueno, a ellos lo dicen, ¿tu nombre? mi nombre es Franklin y un saludo para todos esto es algo increíble, o sea, el ego de México, yo no sé dónde va a quedar tanto que hablan de CONCACAF, de la... el famoso gigante de la CONCACAF, ¿no? el gigante, yo no sé dónde quedó el gigante ¿dónde quedó el gigante? no sé, o sea, es demasiado siento que fue una humillación para alguien que tiene el ego tan alto, ¿verdad? tu nombre que ahí parece que está escondido, ¿no? mi nombre es Cristian, Costa Rica de la Juela creo que México, con esto que le sucedió creo que va a tener su boquita callada por mucho tiempo porque el gigante, yo creo que quedó en enano y entonces, ¿qué va a pasar ahora con los medios? con todo lo que sucede con México, ¿qué hacemos con eso? otro entrenador, cambian los entrenadores claro, porque eso es lo otro, Osorio era el mejor del mundo y ahora no existe, seguramente buscar otro, como siempre bueno, mándale saludos a... no, dime, dime ahora México se va a sumar a algo más el número 7 es muy importante los 7 días de la semana las 7 días del gato dicen que el chicharito ahora va a usar el 7, ¿no? de 7-Up acá les mandamos saludos de Costa Rica a toda la gente de Estados Unidos y del mundo porque saben que después nos ven ahora con lo lindo del YouTube en todo el planeta manden saludos saludos para todos desde Costa Rica saludos para todos no muestren, ¿por qué estás poniendo los 7 dedos ahí? ¿qué es eso? 7 dedos nada personal chau, que la pasen bien bye